Hoy vemos con uno de estos dos perfumes que son de la marca La Taffa, de esta marca L'O, tan renombrada en las redes sociales, digamos que está de moda, digamos que está de tendencia, donde tienen infinidades de, digamos, de perfumes, de inspiraciones. Este que sería Alkiam Silver Ede Parfum y el otro que sería el Chaen Silver, que también es Ede Parfum. Lo voy a probar ahora por primera vez, no lo he olvidado en ningún caso, voy a ver qué me parece ni qué tal. Y si me gusta, si me gusta uno, si me gusta el otro, si me gustan los dos o no me gusta ninguno. Y voy a hacer mi primera impresión y te estaré diciendo qué me parecen y si recomiendo uno o si recomiendo el otro y veré qué te puedo estar contando. Vamos con nuestra primera impresión, vamos a empezar, qué sé yo, con... empecemos con Chaen Silver. Vamos a ver, está un poco apretada la caja. Mira, te tengo que decir que la botella es bastante bonita, ahí como alcanza a ver. Tiene como la forma de un ave, de un águila, me imagino un ave rapaz, un águila debe ser. Y la tapa ahí tiene también lo que es el águila, ahí encima. Vamos a hacer la primera impresión y a ver qué nos parece. De Chaen Silver. Primera impresión. Vamos a ver qué onda, ya me está llegando el olor, tanto aromático. Vamos a ver, primera impresión. Mira, de estos olores, lo que veo en esta primera impresión es un olor como muy bastante imitado, muy clonado, tipo inspiración de varios perfumes allá en el mercado. Un perfume bastante ahumado, te tengo que decir, bastante verde. Ahumado, verde, a estilo, digamos, apiñado, me imagino. Trato como identificar el olor, el aroma. Mira, me recuerda bastante a estos perfumes que son como clones, como te digo, de esta vibra característica de Glutenue Intensa, La Vibra Al Lear, Lamento del Jaramay, Los Céfalos Número 11, que son, digamos, inspiraciones al perfume de Grida Ventu. Pero tengo que decir que es un perfume bastante intenso, denso. Ya tendría que estarlo probando un poco más, pero por el momento no veo nada nuevo, no un aroma nuevo, digamos. Primera impresión, Alkian Silver. Vamos a hacer el retiro de caja. Este se abre para arriba, uno es para el lado como el otro. Vamos a echar. Vamos a ver. Primera impresión, mano derecha. Alkian Silver. Está llegando el aroma, bastante aromático también. Primera impresión, Alkian Silver. Mira, el aroma me recuerda a estos jabones de baño, de cara, por lo que alcanzo a apreciar en esta primera impresión. Tiene como esa particularidad, como si fuera un olor como a tabaco, como a cigarrillo también. Un olor bastante peculiar. Mira, pero me recuerda a un perfume, me recuerda a uno, si no me equivoco a uno de los Versace, que es el Versace Dylan Blue, ahí está. Ese estilo de aroma, también podría ser como digamos tipo clon, tipo inspiración, muy rebuscado. Pero vamos a estar probando un poco más para ver qué tipo está trayendo también. Pero mira, lo noto bastante fresco. Lo noto, este Alkian Silver lo noto más fresco que el Chai Silver, aunque este también es fresco, pero este aún mucho más. Lo voy a estar utilizando un poco más durante un día, durante la vida cotidiana. Este Chai Silver es de Parfum, junto a este Alkian Silver también, que es de Parfum, durante un día de prueba. Y ve que te puedo estar contando cómo evolucionan. Mira, son olores que conozco bastante bien, que ya los llevo conociéndose bastante tiempo. Veré si tienen algún cambio, cómo se comportan en el entorno, cómo flotan en el aire y qué más te puedo estar contando. Si tienen alguna chispa, alguna magia extra, o si tienen algún encanto que me logre sorprender más, o tengan alguna evolución. Y qué temas te puedo estar trayendo. Así que vamos, ahora. Estuve revisándolo durante el día de prueba, durante ese día de la vida cotidiana. Y no logré encontrar más de lo que te había encontrado en la primera expresión, como te había dicho. Son perfumes bastante lineales, aromas ya muy rebuscados, muy de tendencia. De este estilo ADN característico, ya de perfumes bastante, digamos, clonados o imitados, si puedes decir. Son perfumes, como te digo, bastante lineales y que no logré encontrar más de lo que había encontrado en la primera impresión. Bueno, son olores que a mí me gustan, que digamos que quedé como convencido. Porque son olores que a mí me encantan estos dos, por lo menos. Pero no tenemos nada nuevo en este caso. Son aromas que han estado muy presentes por mucho tiempo en el mercado. Lo que rescataría aquí, que digamos que tienen una estela bastante larga, bastante acentuada, bastante prominente. Digamos que el espíritu, acá en el Chahen Silveré de Parfum, está el espíritu de este estilo de aroma, estilo piñado, verde, ahumado. Que está el espíritu, digamos, de Club de No Intense, José Fros No.11, el Avento del Jaramay, Sarah River Leder, como te decía. Lo que rescataría en el Alquiam Silveré de Parfum también, está el espíritu, claramente, está el espíritu, claramente, de esta marca y diseñador de Versace, de Versace D'Iran Blueé, de la botella azul. Está acá, claramente, ese olor como a jabón, jabón de baño, de cara, que huele como a tabaco, como a cigarrillo también. Pero digamos que el espíritu está presente. ¿Y cómo huelen estos dos perfumes? Bueno, el Chahen Silveré de Parfum, no tengo mucho que decirte prácticamente, y este tampoco, mucho, tampoco. Pero este huele, como te decía, súper, súper ahumado, muy denso, intenso, ahumado, verde, al estilo a piñado. Pero esto, las notas que huelen, como musgoso, terroso, amaderado, cítrico, almizclado. ¿Y cómo huele este al Chahen Silveré? No tengo mucho que decirte tampoco, pero este huele, como te decía, a jabón de cara, jabón de baño, algo al cigarrillo, al tabaco. Pero igual es cálido especiado, amaderado, cítrico, pero bastante fresco. Ambos son frescos, pero este tiende a ser un poquito más fresco que el Chahen Silver. Mira, las ocasiones no las veo, digamos, tan limitadas. Diría que las algo bastante amplias, como de costumbre, por las notas cítricas que mantienen. Como de salida, digamos, diaria, durante todo el día también podría servir. Un calor de extrema, pero sí de un día de sol, digamos, invernal. De tarde y noche, totalmente, claramente, porque lo cítrico y, digamos, lo fresco le traiga, digamos, el balance perfecto. Para poder, digamos, sostenerse, digamos, en el frío diario o en el frío extremo. De ocasiones especiales, claramente, te tengo que decir. A lo mejor no de situaciones tan importantes, pero sí de salidas al aire libre. No de espacios cerrados ni de espacios confinados, sino que de espacios totalmente abiertos. Lo que son las duraciones de estos dos perfumes, después de haberla estado probando durante un día, en la vida cotidiana, durante un día de prueba más. Durante ese día me tuve que hacer un trámite y estuve, digamos, todos los días en el centro. Me eché dos sprays en cada puño de cada perfume. Y de vez en cuando lo está, digamos, oliendo. Pero ya a las tres horas seguía oliendo. Así que después de haber llegado a casa, estuve, digamos, cerciorándome de que el Alkian Silver mantuvo la duración. A lo más, a lo más, a las cinco horas, que está dentro de la media, la duración en piel. Pero el Alkian Silver mantuvo la duración a las seis, a las seis horas en piel. Y lo que sería mi recomendación, si te lo recomiendo o no, mira, de partida, desde mi punto de vista. Son aromas, perfumes que a mí me gustan bastante. Este estilo de aromas de ADN característico. Los dolores están rebuscados y, digamos, imitados. Pero lo malo que sería, a lo mejor, que, digamos, no tenemos nada nuevo acá. Pero lo único que yo rescataría, que son perfumes que tienen una buena estela y una buena duración también. Este ha sido el video de hoy, de Alkian Silver, junto al Alkian Silver también. Los enlaces de compra te los dejo aquí en la descripción del video, donde puedes realizar la compra de estos dos perfumes. Así que nos estamos viendo en el próximo video. Adiós. Adiós.